¿Qué es lo que se llama Getsho? Y creíamos que era interesante aprovechar este evento del Surfing Festivals para hacer un encuentro profesional en el sector audiovisual. ¿Y por qué aquí en este sitio? Porque hay más gente, sabemos que hay gente online que no ha podido venir, que no ha podido acudir físicamente, pero como hemos inaugurado este espacio, este hub, de hecho es Hornet Hub, hace 15 días, pues queríamos darlo a conocer y que los que estáis aquí y los que estáis en casa también lo conozcáis, ¿vale? Porque estamos promocionando las industrias futuras y creativas y tenemos dos hub, este y ocho es Hornet Hub y el Chichas Hub. Y sin más, os dejo y os dejo con los que saben y venga, aprovechad el día. Venga, de acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! Este evento de esta jornada se encuentra dentro del Festival Laboral Cucha Surfing Festival, que está en su octava edición este año y que lo inauguramos esta tarde en Musique Verde. Bueno, Getsuok Ugalartik esan duten moduan, aurre kurtean Itxas Hub sortu zuten, surfarekin eta itxasoarekin hobeto esan da erlasunatuta dagoen zentroa zan. Eta, bueno, Getsu beti dago horre lanta lan, ba, sormen industria bultxatzeko eta aurten, aur, au, zentroa, sormen hub, au, ba, inauguratu dute, ba, industria sortzaiaretsako. Horregaitik, ba, autatu dugu espazio hau horrelako ekintaldia, egitea, egitea. Por doa, ba, bueno, gauri, izango dugu, em, jaur nalegu bat, bit bloqueekin, lehenengo bloque batean, ikusiko dugu, ba, bueno, audiobisualetan edo, ituxentxenen industrian, asten analizaneten guztioi, eta, bueno, ba, gaudeno entzako sois de ezgarria, den informazioa, ikusiko dugu. Vamos a ver en este primer bloque de la jornada una información que es muy interesante, tanto para las personas que empiezan y se inician en este mundo audiovisual en el sector, como para los que ya llevan años, ¿no? Que es el tema de las excepciones fiscales, las subvenciones, las ayudas para hacer proyectos audiovisuales. Taguero, voy a llegar de un bloque bálti kusiko dugu, vamos a ver un segundo bloque, que es un poco ya el mundo audiovisual, ikusiko dugu, nesko mundua barruti, desde dentro, con Ike de Lorrieta y Claudia Casano. Bueno, así que ogana urelenengo bloqueareti, vamos a empezar con el primer bloque, Mendaukagu Inigo Armendia, experto fiscal de non-gestión, que nos va a hablar un poco de las, bueno, de las medidas especiales de la Diputación Coral de Vizcaya a las industrias, ¿no? Las industrias culturales. Sí, es que ericaste. Sí, es que ericaste. Ese uno ha sido ahí, me llamo meenzaste a mi Eje de Esquer, y luego surgí en el festival, he hecho todo valencia allí, para hacer las personas que me han negociado. Me siento un poco bicho raro hablando de temas fiscales en el mundo del surf, la verdad es que no, a veces como que no caja mucho, pero bueno, yo creo que podemos aportar, lo puedo aportar en este caso un granito de arena que os ayude sobre todo a financiar vuestros proyectos. La creatividad está muy bien, pero al final el dinero y los recursos siempre son necesarios y escasos. Entonces, lo primero que tengo que decir es que Ibnizkaya ha cogido la ola buena en el marco del festival de surf, pues yo creo que es un símil muy bueno, así que ha cogido la ola buena, y ha cogido la ola buena porque al final ninguno de los aquí presentes somos ajenos del boom que está viviendo también el sector audiovisual. Estamos en un momento en el que confluyen varias ecuaciones. Por una parte, ese consumo, digamos, exagerado casi, o desde luego muy importante de contenido audiovisual, todo el tema de las plataformas, el consumo que todos hacemos a nivel particular, en cines que hay un poquito menos, pero desde luego en casa a través de plataformas y demás, pues es un boom y se necesita contenido, ¿no? Y se está invirtiendo en generar contenido, ¿no? Entonces, eso es un primer hecho. Una segunda circunstancia que también ayuda es que en el marco de la pandemia ya dejada atrás, pero que todavía tiene sus consecuencias, pues bueno, se impulsó a nivel europeo el incentivar determinadas actividades económicas dentro de esos impulsos de reactivación, pues uno de los sectores que podía haberse beneficiado era el mundo audiovisual. Y en ese sentido, España se ha querido posicionar como audiovisual a nivel europeo. Se quiere que España pueda ser el Hollywood de Europa, ¿no? Por decir así. Y bueno, y luego ya un tema más circunstancial, pero que también coincide en el tiempo, es que Vizcaria, que ya contaba con un intentivo fiscal de ya muchos años, de vencía el régimen con Europa, pues en finales del 20. Como consecuencia de la pandemia, se ha ampliado hasta el 22, pero de alguna manera, pues se veía obligado de alguna manera, o ha querido retomar, digamos, la renovación del incentivo fiscal. Y han coincidido un poco esos tres hechos para que Vizcaria haya implementado, haya sacado adelante, una norma fiscal muy, muy, muy atractiva, que le sitúa como uno de los territorios más atractivos a nivel mundial. Y bueno, es un poco donde estamos, ¿no? Si queréis, por centrar un poco el tiro y que sepáis o explicaros un poco de dónde estamos o de qué voy a hablar hoy, en cuatro pinceladas os explico de qué va, y luego ya entramos un poco en el detalle de lo que es el incentivo, ¿no? Al final, esto se trata de una deducción fiscal que genera el productor audiovisual. Para cualquiera de los productores que estéis aquí, por el mero hecho de desarrollar una obra audiovisual, generáis una deducción fiscal, ¿vale? Que en principio supondría, podría suponer, que redujéis vuestra carga impositiva, ¿vale? Carga impositiva que en principio se dará si tenéis beneficios. No estamos hablando de imposición directa, digamos, de IVAs y demás, sino que como consecuencia de vuestra actividad económica, tenéis resultado, y lo mismo que una persona por su salario paga el IRPF correspondiente, pues una empresa, si tiene beneficios, paga en impuestos sobre sociedades. Este incentivo está enmarcado como deducción en el impuesto sobre sociedades y, por lo tanto, supone que si te toca pagar 100, pues no se puede aplicar este incentivo, pues puedas pagar un porcento. Y, Diego, para que tú, ¿estoy en esa pestaña bien o igual no? No estás bien, sí, voy un poco... Por seguirte. Pero va siempre. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues que desgraciadamente muchas productoras audiovisuales no tienen resultado suficiente para aplicar ese incentivo fiscal, ¿no? Lo vemos con un ejemplo muy, muy, muy simple. Pero pensemos en una producción de un millón de euros, por poner una cuantía... Ahora entramos un poco en detalle, pero esa producción de un millón de euros, supongamos que puede generar una dilución entre 250.000 o 700.000 euros, depende de dónde y cómo se desarrolle. Y para aplicar ese incentivo de 700.000 euros, pongamos la empresa, en una producción de un millón de euros, tendría que ganar 5,5 millones de euros de resultado. ¿Vale? No de ingresos, sino de resultado. Estabas bien atrás, ¿eh? Que todavía no me han pasado. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Es muy difícil que ese incentivo, que está muy bien sobre el papel, tenga viabilidad o efecto mal. Tratar de trasladar ese incentivo que generaba el productor audiovisual a empresas, personas físicas con actividad económica, que tuvieran resultados. ¿Vale? Buscar inversores que nada tienen que ver con el mundo audiovisual, pero que generan resultados. Es una empresa que hace tuercas, tornillos para el sector de la automofía. Esa empresa sí que genere esos 5,5 millones de euros de resultado y que como consecuencia de ello pueda aplicar una deducción de 700.000. Al final, se alcanza un acuerdo entre el productor audiovisual que transfiere 700.000 euros de crédito fiscal, que va a suponer menor pago de impuestos en ese inversor, y el inversor, a cambio, le va a dar euros. Le puede dar 500.000 euros al productor audiovisual. ¿Qué hemos conseguido? Que el productor audiovisual monetice un crédito fiscal que por sí mismo no lo va a conseguir aplicarlo, y, digamos, el inversor, pues, ha obtenido una rentabilidad a ese dinero que ha invertido a fondo perdido, digamos, en la producción audiovisual. Es decir, el productor audiovisual no le va a devolver ese importe al inversor, sino que se obtiene todo el retorno a través del mecanismo fiscal. Eso es básicamente cómo funciona el incentivo y de lo que hablaremos hoy. Hasta la fecha, el mecanismo para transferir estos créditos fiscales pues era ciertamente complejo, casi antinatura un poco, ¿no? Se valía de determinados instrumentos fiscales y mercantiles perfectamente legales, que esto no lo ha inventado ninguna de sus fiscales, sino que ha sido la propia administración la que estableció el mecanismo para que esto funcionara, ¿no? La propia ley del CINE impulsó en su articulado la posibilidad o incluso la conveniencia de que estos créditos fiscales que se generaban desde el punto de vista fiscal se transfirieran a inversores a través de una figura mercantil que es la agrupación de interés económico, las famosas AIS, y es como ha venido operando el sector audiovisual durante muchos años, ¿no? Con muchos altibajos, muchos sustos por parte de la inspección, sobre todo a territorio común, y bueno, pero bueno, ha venido funcionando y ha venido funcionando de manera satisfactoria con carácter general. ¿Vale? El nuevo incentivo de Vizcaya, lo que genera, además de un mayor incentivo que veremos ahora, es una simplificación también del mecanismo para transferir este crédito fiscal. ¿Vale? Va a seguir, al menos de momento, existiendo la posibilidad de funcionar a través de estos mecanismos de agrupación de interés económico, pero se habilita otra vía que sería a través de un contrato de financiación. Un contrato de financiación suscrito entre productor audiovisual e inversor, a través del cual, de manera bastante sencilla, se regula pues un contrato por el cual, no se puede decir venta, pero en el fondo no deja de ser te vendo mi crédito fiscal y tú me pagas tanto, ¿no? Por lo cual, se simplifica muchísimo la estructura de transferencia de esos créditos fiscales y evitamos el permiternos envíos de agrupaciones de interés económico y demás. De momento, van a seguir conviviendo las dos figuras. Desde el punto de vista del productor, quizás, si vamos al análisis cuantitativo, pueda resultar más interesante la agrupación de interés económico, es decir, le puede llegar más dinero a cambio del crédito fiscal que genera. Desde el punto de vista de Hacienda, pues no tenemos la menor duda que les gusta más el contacto de un millón o la simplicidad y luego ya dependerá un poco del tamaño de las producciones, ¿no? Desde luego, en producciones pequeñas, modestas, en agrupación de interés económico no tiene sentido porque al final los costes de estructura y demás van a hacer que no sea interesante. En producciones más grandes, pues probablemente veamos que ambas que duras convivan. Vale. Bueno, y al final ¿por qué se hace todo esto? Pues, bueno, por una parte está muy bien el atraer rodajes, todos conocemos casos en los cuales se han hecho famosos determinados lugares de Vizcaya en concreto pues por éxitos llevamos cinematográficos a nivel mundial y eso en principio pues genera riqueza para el territorio, los atractivos desde el punto de vista turístico y demás. Pero detrás de esto al final también subyace la voluntad de Hacienda de la Diputación de Vizcaya de generar una industria visual, ¿no? Está muy bien atraer rodajes pero si además de atraer rodajes conseguimos atraer productoras, grandes productoras que se instalen aquí y generen empleo, generen riqueza o es tanto mejor. Al final aquí no debemos olvidar que vale, entra un inversor privado invierte en el mundo biobisual pero al final ese inversor privado lo que está generando digamos es una merma en la recaudación del territorio porque al final deja de pagar impuestos o paga menos impuestos con lo cual de verdad, de verdad quien está haciendo aquí el esfuerzo y la apuesta es la diputación, ¿no? Evidentemente hay una voluntad de impulsar al sector porque al final el sector audiovisual es cultura ¿vale? Pero es que además es industria ¿vale? Y es evidente la voluntad de querer impulsar esa industria y es una apuesta clara también en ese sentido de la diputación. ¿vale? ¿qué ventajas significativas va a suponer el régimen de Vizcaya que está en vigor desde el 1 de enero del 23 que no lo he dicho? Bueno, desde luego la seguridad jurídica punto número uno todos estos temas funcionan si hay seguridad jurídica y sobre todo si evitamos los sobresaltos que se han podido vivir en territorio nacional con la inspección ¿no? la inspección de hacienda. Tenemos como seguridad jurídica primer punto el aval de la Unión Europea es decir es un régimen que está aceptado por la Unión Europea y en segundo lugar y tan importante como el primero yo creo es el acceso la accesibilidad que hay con respecto al equipo de la diputación ¿no? Hablar en Madrid de ir a presentar una consulta y que te respondan antes de hacer las cosas es ciencia ficción ¿no? tenemos la suerte de esa cercanía con la diputación para evitar sobresaltos ¿no? Una mayor deducción comparado con otros territorios que veremos ahora una mayor más imponible sobre la que aplicar el incentivo es decir el incentivo al final se aplica sobre los costos de producción y los costos de publicidad y demás en muchos territorios está limitado a aplicar la deducción sobre el gasto que se realiza en el territorio en concreto al que le afecte en el caso de Vizcaya es sobre todo el gasto mundial realizado podríamos ir a un escenario en el que haya una producción vizcaína una productora vizcaína que produce todo en Latinoamérica y también estaríamos generando el incentivo ¿vale? No hay exigencias de territorialidad hay territorios como puede ser Gipurto por ejemplo Canarias en los que se exige pues un gasto mínimo en el territorio para poder generar el incentivo una serie de requisitos cualitativos desde el punto de vista de los profesionales menos cuatro actores de primer nivel o cuatro técnicos de jefes de equipo sean vascos bueno en el caso de Vizcaya no se ha establecido ningún tipo de limitación en este sentido ¿vale? y luego no hay tampoco un límite de deducción máximo ¿vale? si puedes echar para atrás por favor vale un poco por centrar de qué estamos hablando si nos fijamos en el incentivo que tenemos en territorio común por tomarlo como referencia la deducción que se genera con carácter general es del 25% de cada 100 euros de coste de producción el incentivo fiscal nos genera 25 euros de retorno por el primer millón el incentivo sería del 30% y a partir del primer millón de coste de producción sería del 25% ¿vale? y con una con límite de deducción de 10 millones de euros en total si nos vamos a Canarias que ha sido históricamente el territorio más atractivo para este tipo de producciones y que ha traído grandes producciones americanas el incentivo es sustancialmente superior por un concepto que se llama la insularidad que siempre está digamos bonificada en aproximadamente 20 puntos ¿no? con lo cual ahí sí que las deducciones pues se iban a poder llegar hasta el 54% en algunos casos Canarias tiene el problema de que hay que desplazarse allí con todos los equipos y demás lo cual pues tiene otras competitivas ¿no? Guipúzcoa Navarra y Álava pues están en ese entorno del 35-45% esto han sido incentivos que se han ido incrementando a lo largo de los últimos años y que ya considerábamos que estábamos en régimen es bastante atractivos aquí las haciendas forales han sido siempre muy receptivas y este ha sido un incentivo por el cual pues bueno desde las asociaciones nos hemos acercado hemos propuesto mejoras y siempre ha habido una receptividad muy buena ¿no? y pensábamos que teníamos un régimen pues francamente bueno ¿qué ocurre? que llega Vizcaya y se lleva la deducción hasta el 70% ¿no? entonces bueno esto ha sido un boom pues terrible está todo el mundo loco por venir y conocer el incentivo en Vizcaya y la verdad es que un régimen muy muy atractivo ¿no? ¿pasas por favor? ¿no? vale y esto como dice Incianoso director de Hacienda no dice él que es el mejor régimen fiscal del mundo sino que lo dice la propia Forbes ¿no? aquí ha habido un eco a nivel mundial de lo que es el incentivo de Vizcaya Vizcaya puede ser ahora conocida por la ola de izquierdas del Mundaka pero además también por el incentivo fiscal ¿no? es verdad que está haciendo muchísimo ruido las plataformas lo conocen las grandes productoras americanas lo conocen y bueno y ahora estamos en una fase de ver quién aterriza definitivamente o bueno lo que pueda salir de esto ¿no? pero la verdad es que puede ser francamente interesante vale bueno y por entrar ya en la línea y contaros un poco más con detalles sin querer ser muy técnico pero por comentar un poco en qué consiste el incentivo bueno el impuesto sobre social y regular incentivo en dos artículos distintos el artículo 66 4 y el 66 5 lo que prevé es el incentivo que generaría el productor audiovisual ¿vale? en este sentido los sujetos a los que aplicaría sería pues aquel que participe en una obra audiovisual en lo que es la producción de una obra audiovisual y dentro de esa obra audiovisual los conceptos que entrarían pues son muy amplios y nos ha querido digamos autolimitar la divulgación y estaríamos hablando de largometrajes cortometrajes otras películas destacadas series de televisión dibujos animados o documentales aquí cuando hablamos de largometrajes aquí había una serie de exigencias digamos también de exhibición pública en fines y demás todo esto se hace flexibilizado y ahora mismo también se habilita para obras que tengan freno o exposición en formato digital o internet y demás vale la base de la deducción estaría conformada por lo que son costes de producción y gastos para obtención de copias y gastos de publicidad y promoción y el sujeto sería como decíamos aquel que genera el crédito fiscal bueno lo verdaderamente revolucionario del incentivo ha sido la forma de conformar o de llegar a ver el incentivo como decía hay territorios que han establecido requisitos de territorialidad tanto en cuanto haya que gastar un porcentaje determinado de la producción para poder generar el crédito o requisitos cualitativos como decía de que algunos actores o técnicos tenían que ser residentes fiscales en crédito vizcales se ha olvidado un poco de esos criterios y ha ido digamos a incentivar digamos que se genere gasto en vizcales pero sin que eso sea absolutamente necesario de tal forma que partimos de una deducción general del 35% y esto se genera per se es decir gastes donde gastes el dinero de la producción partimos de una deducción base del 35% pero a medida que se va realizando más gasto en vizcaya ese incentivo se va incrementando de tal forma que cuando el 20 35% del coste se produce en vizcaya el incentivo pasa del 35 al 40 si el gasto en vizcaya es del 35 al 50% la deducción ya pasa a ser del 50% y cuando la deducción supera el 50% la deducción puede llegar a ser del 60% aquí hay un matiz que luego hay un límite que se llama el límite de intencional de las ayudas que con carácter general se limita al 50% con lo cual puede ocurrir que a generar un incentivo del 60% lo máximo que podamos aplicar sea el 50% esto no aplicaría en algunos supuestos como obras en euskera o las que tenemos aquí las obras calificadas como difíciles en los que estarían los cortometrajes las películas que sean primera o segunda obra de un director obras cuya única versión en euskera en euskera hemos dicho obras de bajo presupuesto o debajo del millón de euros obras que por su temática o otras cuestiones tengan dificultades para introducirse en el mercado tal vez como las dirigidas por mujeres en este sentido ya hay una consulta de Vizcaya evacuada en este sentido y dice que una obra dirigida por mujeres ya es hora difícil y por lo tanto tiene mayor límite en el que sea las ayudas bueno con lo cual podríamos llegar a generar un incentivo del 60% y en todos estos supuestos se ve incrementado en un 10% adicional además si la obra es en euskera en euskera podríamos llegar al 70% de emisión ¿vale? esto en cuanto a producción audiovisual hay otro incentivo como el de espectáculos en vivo ¿vale? para las artes escénicas y musicales que genera pues un 30% de deducción pensemos comentaba al entrar con alguno de vosotros ¿no? incluso eventos de este tipo quizás se podrían enmarcar en esto ¿no? un festival un bebe car live bueno habría que ver desde luego en conversaciones informales con Hacienda parece que puede estar abierto también para este tipo de eventos ¿no? el festival de San Sebastián si estuviera en Vizcaya y luego hay un tercer incentivo también en esta línea del área cultural que es para la edición de libros que ya es muy pequeño ¿no? es el 5% del coste de la edición de libros luego hay una serie de requisitos como puede ser mantener la titularidad del proyecto de la obra audiovisual durante 3 años es decir no puedes producirla y venderla tienes que mantener la titularidad durante 3 años y luego en cuanto a requisitos bueno históricamente siempre se ha exigido el certificado de nacionalidad de las obras y demás en este caso se limitan los requisitos a cumplir con dos formalidades por una parte obtener lo que se llama el carácter cultural que el certificado puede ser emitido por cualquier entidad digamos pública normalmente el ICA o cualquier organismo autonómico ¿vale? y finalmente depositar una vez finalizado el proyecto la obra en la filmoteca básica vale este en cuanto al 66 esto sería el incentivo que cualquier productor audiovisual podría aplicar ya hemos dicho que el mayor problema aquí sería tener suficiente resultado para que lo pudiera aplicar ¿vale? el 66 como decía supone trasladar este incentivo que hemos generado a un inverso ¿vale? el incentivo es exactamente el mismo la transferencia de ese crédito fiscal a un inversor que tiene que ver en principio con el sector audiovisual ¿vale? aquí el sujeto pasivo sería el financiador de la obra y en cuanto a condiciones lo único a tener en cuenta es que no podría haber vinculación entre ambos no podría haber vinculación entre el financiador y el productor audiovisual ¿vale? vale ¿qué podemos ofrecer a un inversor? pues básicamente lo que decíamos antes ¿no? el inversor aporta un dinero que ayuda a financiar la obra y a cambio obtiene una rentabilidad esa rentabilidad está hoy por hoy limitada al 1.2 que si invierte 100 euros vía fiscal obtendrá un retorno de 120 euros ¿vale? esa es la rentabilidad y la gracia que tiene un financiador aquí no estamos hablando de patrocinio en el cual recupera parte de su apuesta no, no aquí el inversor gana dinero invierte aquí y si pone 100 se lleva 100 por eso es interesante ¿no? correcto sí, sí, sí o sea aquí al inversor en principio si no se puede dar igual la producción de hecho normalmente no sabe ni ni pero el sentimentalismo también puede pesar pero digamos ya que hay un ánimo de rentabilidad financiero fiscal lo que tiene el inversor es primero seguridad jurídica no llevarse ningún susto que le digamos que el proyecto está bien estructurado que el inventivo es el que es y a partir de ahí ya conoce que la rentabilidad que va a obtener es la parte 1.2 como decíamos antes una vía puede ser la ocupación de interés económico mucho más compleja o para producciones digamos más más pequeñas y yo creo que será el modelo que más se desarrolle en los próximos años el contrato de financiación el contrato de financiación ya existía en Vizcaya para los proyectos de Imas de Masí ¿vale? es otro otro incentivo pero ya se articulaba a través de este contrato de financiación el contrato de financiación lo copió luego el territorio común y lo aplicó al mundo del cine en la obra audiovisual y ahora Vizcaya lo recupera también para la producción audiovisual ¿vale? el contrato es muy sencillo o sea tiene que identificar a los contribuyentes describir la obra mencionar y detallar el presupuesto de producción detallar también qué costes se van a producir en Vizcaya y cuáles y cuáles fuera y determinar las formas de financiación también va a ser muy importante que el financiador acompaña el proyecto hasta ahora en muchos casos esperaba que la obra estuviera terminada casi y el inversor entraba ya con la calificación de la película hecha y evitando todo tipo de riesgos en ese sentido bueno ahora lo que se pide es que el financiador financie de verdad es decir todo el proceso todo el proceso o sea en concreto lo que se pide es que cuando entre los euros que mete vayan vayan ligados a pagos pendientes de la vida ¿vale? el ideal sería pues un inversor que entra desde el principio y tal pero luego están también los riesgos ¿no? pues aquí ya es un equilibrio digamos entre requisitos legales cuál sería el ideal desde el punto de vista filosófico y luego pues de verdad medir los riesgos del inversor ¿no? pero digamos que no podemos esperar tenerlo todo hecho y meter a un inversor al final ¿vale? bueno hay que comunicar a la administración con la seguridad al final del periodo impositivo pues que se ha optado por esta vía y en este sentido bueno pues la deducción forma parte del resto de deducciones que puede haber en el mecanismo de impuestos sobre sociedades y tiene un límite de cuota del 35% bueno y eso es básicamente el impositivo a partir de aquí pues quizás algunas pinceladas bueno lo que decíamos de que la financiación debe cubrir gastos de producción de manera directa y que aquí están digamos refinanciaciones que no que no refinancien importes que ya se han pagado por a través de otros de otros mecanismos un tema importante que creemos que va a cambiar pero hemos estado hablando siempre de que el inversor son empresas con beneficio en principio históricamente a través del mecanismo de las AIS también podían participar como inversores las personas físicas con actividad económica profesionales notarios profesionales médicos abogados bueno en principio solían solían entrar a través de la figura de la de la dotación de interés económico a través del contrato de financiación en principio se ha excluido en conversaciones con la fiena desde luego está en su voluntad el volver a incluir a las personas físicas bueno sería importante sobre todo para pequeñas producciones poder ir a más allá de la empresa grande que gana mucho dinero pues aquella persona física que tenga una actividad económica y que le pueda interesar este incentivo, ¿no? Vale, bueno, por mencionar que el importe que obtuviera el productor audiovisual por esta vía, tendría que computarlo como ingreso, como si obtuviera una subvención, por lo tanto, si tuviera resultado positivo, pues tendría que tributar, ¿vale? O sea, porque ya no sea neto, neto el importe que obtiene. Vale, en principio con respecto al incentivo, vale, un par de menciones con respecto a la conformación del... ¿La previa, por favor? Conforme a la base de la deducción, bueno, pues decir, que si la producción se hace en Vizcaya, pero tiene rodaje, o tiene, mejor dicho, actores extranjeros o lo que sea, mientras están rodando en Vizcaya, ese gasto de esas personas, aunque sean extranjeras, computaría como gasto de Vizcaya. Lo mismo si se contrata con proveedores, digamos, que no sean Vizcaynos. Si el servicio se presta en Vizcaya, esa parte de servicio también computaría como gasto de Vizcaya. Esto es importante, desde el punto de vista que hemos visto, que cuanto más gastemos en Vizcaya, mayor es la deducción. ¿Vale? Vale. Bueno, y aquí es un poco el lío en el que estamos ahora mismo, ¿no? Bueno, en principio, cuatro administraciones en España, además luego la peculiaridad de... bueno, bueno, falta... no hemos metido a Navarra y faltaría también Canarias, ¿no? Pero en principio, por simplificar, los tres territorios forales y territorio común, ¿dónde estamos? Ahora mismo este incentivo existe en Vizcaya, el contrato de financiación, como hemos dicho, también existe en territorio común, con anterioridad al de Vizcaya, y esto en principio, y sobre el papel, permitiría cruzar inversores y productores de distintos territorios. De territorio común con Vizcaya. ¿Por qué? Porque en los dos territorios existe lo que es el contrato de financiación, la fórmula por la que hemos visto, que es el territorio fiscal, con incentivos bien distintos, con lo cual hay que ver ahí un poco el equilibrio que se consigue. Ya hay conversaciones entre Vizcaya y territorio común para ver cómo cuadra exactamente, porque claro, aquí lo delicado puede ser meter a un inversor de territorio común, que en principio generaría o podría beneficiarse de una deducción del 25% y de repente, porque Vizcaya aprobó una deducción del 70%, resulta que al estado, a la hacienda foral del estado, se le hace un agujero de 70 en vez de 25, ¿no? Entonces, bueno, eso es delicado y lo tendrán que hablar, pero bueno, dejarán algún acuerdo. Y Puzcoa y Alaba, pues bueno, después de mucho ruido y de que hayan sido ajenos un poco a la modificación de Vizcaya, pues los dos territorios se acaban de manifestar en fechas recientes en el sentido de aprobar un incentivo sin el igual, pues muy parecido al de Vizcaya, ¿no? Aquí, bueno, sería el ideal, desde luego, entendemos que si fuera así y también habrá correspondencia entre los tres territorios y se podrán cruzar inversores y productores, sería muy deseable que nos desenroscáramos un poco la chapela y en lugar de hablar de que el gasto tenga que ser en Vizcaya, como dice la nueva Vizcaya, la de Ipuzcoa, que ya el gasto tenga que ser en Ipuzcoa y la de Alaba, que no hay que ser en Alaba, pues hablemos de pañoso, que ya es suficientemente pequeño en sí mismo, como para que además nos transmitemos y nos fustigamos entre nosotros, ¿no? Podemos llegar al absurdo de que te gastes el 40% de Ipuzcoa, el 40% de Vizcaya y que no es una reducción del 35 en vez del 70 cuando los dos vienen del 70. Bueno, esperemos que se resuelva. El problema que tenemos ahora mismo es que tenemos elecciones por delante, que por mucho que hayan dicho que se va a aprobar un incentivo similar en Ipuzcoa y Alaba, no van a hacer nada antes de elecciones, para cuando se produzcan las elecciones y se conformen los equipos de gobierno, si estamos en septiembre, hay que ir a Europa, con lo cual, pues mucho voluntarismo, pero veremos qué pasa en el 23. Mañana estoy con el diputado de Ipuzcoa para hablar de este tema y a ver si nos dicen algo más, pero no sé cómo podría salvarse el del 23, ¿no? Y luego a ver qué pasa también en las elecciones. Pues bueno, es un problema que tenemos ahora mismo en la mesa. El ideal ahora mismo, productor Vizcaíno con inversor Vizcaíno, que eso pues no te genera ningún lío, ¿no? Vale, y acabo ya un poco por daros cuatro pinceladas en cuanto a problemática que os podéis encontrar a la hora de estructurar esto, ¿no? El mayor problema, encontrar inversores. Vale, en final es aquí el tip de todo, para que todo esto funcione, salvo que generéis resultados espectaculares con mis reproducciones, que es el óptimo, el ideal, y 5.5. 5 millones. Aprox. Bueno, fuera de ese escenario, aquí el problema es encontrar... De momento inversores de Vizcaya. Sí, con inversores de Vizcaya funciona sí o sí. Todo lo demás, castillos en el aire. Como decíamos, de momento se excluyen las personas físicas, aunque esto sí que podría activarse entre lo que es el 23, más sencillo. A la hora de hablar con esos inversores, pues lo que ofrecéis al final es una rentabilidad del 20%, que no es tan mal, ¿no? Sobre la base de pensar que es un producto estructurado y seguro, pues es una rentabilidad muy atractiva. Y luego ya, pues es darle forma, ¿no? A través de ese contrato de financiación que comentábamos, que bueno, pues... Tampoco es especialmente complejo. Perdón, lo que pasa es que encontrar realmente un inversor de una gran empresa, que son más opacas, entiendo, ¿no? Más complicado, hasta que nos haga el tema del contrato con personas físicas... Bueno, sí, con personas físicas ahora mismo no se puede. Y las personas físicas tienen que declarar... O sea, para ser inversor también tendrán que tener los resultados... Tienen que tener actividad económica y el resultado correcto y los resultados positivos. ¿Y el mismo que...? Sí, sí, sí. Una empresa, lo mismo que una SL, ¿no? Digamos, una... O sea, pero sin forma jurídica. Sin forma jurídica. Lo que hemos comentado. O sea, no, aquí no nos vale... Digamos, una persona que gane mucho dinero, pero no tenga actividad económica. O sea, un futbolista, está en nómina, no nos vale. ¿Vale? Un notario, digamos, un abogado, un profesional médico, un notista... Hacía este tipo de perfiles que tienen una actividad económica sin sociedad y que genera resultados. ¿Y crees que en 2023 saldrá adelante el tema? Puede ser, ¿no? Creo, pero eso es creo. Así que, claro, a una empresa es siempre más complicado una persona física que tenga. Sí, bueno, al final también, o sea, tampoco tiene por qué ser la gran empresa, ¿no? De oposición del taller... Sí, Paco que... Paco que, efectivamente, es una SL y gana dinero, ¿no? Pero si aquí, sí es verdad que el tamaño es un hándicap. Y al final, pues, si viene Amazon, viene Netflix, viene tal, y te tienes que pegar con él a la hora de... Yo creo que es otra... O sea, no es el mismo foco de... No vas a ir a Iberdrola a presentarle un proyecto de inversión de una producción de 100.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, hay que encontrar un poco el nicho, el perfil. Muchas veces pueden ser personas conocidas de... Que no estás pidiendo un favor, que le estás ofreciendo una rentabilidad del 20%. Pero los inversores sí que tienen la necesidad de tener una facturación más alta de... No, no estás pidiendo que tenga resultados, que pague impuestos, que tenga beneficios, va a ser imponible, normalmente, no tiene por qué, va a ser imponible el impuesto de las sociedades, que recurrentemente paguen impuestos sobre las sociedades, y esto les permita reducir la factura. Yo creo que es algo que les cuesta a entender y que es difícil de explicar. Y que no acaban de creer muchas veces de... Yo llevo desde 2015 hablando de esto, y ahora empiezas a llamar... Como decía antes, vete a contarle esto a un señor que hace chocas, todo el sector de la automoción, y que factura 20 millones de euros, por decir así, y le dices, oye, no, que invierte en cine. Pero dices y más de, que es lo mismo, y le suena mejor. Entonces, cultural, yo creo que es porque hace un año y medio les hablabas de esto, y ahora que salen los periodos un poco más, sí que la gente te pregunta, oye, ¿qué va a pasar o qué está pasando? Pero hace un año y medio les decía antes, sí. Sí, 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 es así. O bueno, pues también es verdad que ha habido figuras que en año no han llevado mucho, ¿no? O sea, dentro de lo que es... Es un poco de una movada, se llama como de taxis, ¿no? Desde el diseño de créditos fiscales, el origen, no sé si el origen o lo que más ruido hizo en su día, pues fue el tema de los buques, que al final competíamos con Corea y demás en la construcción de buques, competimos yo como país, ¿no? No éramos competitivos y se empezó a articular el tema de las agrupaciones de dinero económico y demás, que al final permitía reducir los costes de producción, ¿no? Eso saltó por los aires, ahora, recientemente, parece que al final resulta que estaba bien hecho y no pasa nada. Pero, pues, a mí no ha habido muchos obsaltos, muchas inspecciones de producciones en Canarias, inspectores que no acaban de entender la figura, me imagino que también abuso desde el punto de vista del sector privado, que aquí siempre, pues, bueno, sin tener que al final las cosas explotan porque a uno se pasa de listo. Bueno, yo creo que el régimen actual de Vizcaya es súper sencillo, muy atractivo, y el contrato de financiación va a simplificar mucho las cosas. Va a simplificar el hecho de que te puedas acercar donde un conocido que tiene una empresa y que, no, mira, esto con un contrato de financiación y, oye, con las garantías que necesites, de que efectivamente el dinero que me das no lo voy a utilizar para irme de vacaciones, lo voy a utilizar para financiar la producción. Y luego, bueno, pues, digamos que como requisitos, pues, tienes que estar dado de alta, como productor en el IKA, esto no vale que seas un vídeo ficcionado, hagas un vídeo y ya está, ¿no? Y los restos requisitos de la economía fiscal que hemos comentado. Y ya está, y luego eso, garantizar un poco al inversor que lo que invierte de alguna manera se va a destinar a financiar esa producción, ¿no? En principio, y en consulta un poco extraoficial, porque en una charla que compartimos con el director general de la tienda, y un poco le salió sin querer la pregunta, pero pregunté, ¿qué ocurre si la pregunta, si el producto es fallido o la producción es fallida, no? En principio, la contestación fue que no pasa nada. Lo mismo que en un proyecto de I+, D, de alguna forma, pues, el proyecto puede ser fallido o no, también aquí, chocaría luego un poco con el tema del depósito de la biblioteca y demás, pero bueno, si el proyecto es fallido. ¿Aquí o quiere decir que no califica, va, o que no califica? Que no califica la IKA y no se termina. Ahora mismo no tiene por qué calificar. O sea, lo que dice solamente la obtención del certificado, entonces, lo que necesitas para crear el incentivo fiscal. ¿Vale? Pero digamos que, por lo que sea, por falta de dinero, el proyecto se cae, se cae, se cae. Se cae a medias. Esto es verbal, ¿eh? Una consulta verbal y además agote pronto lo que le salió a... O sea, que cojamos todo con pinzas, ¿no? Pero bueno, en principio es una puerta que se ha dejado abierta, que tampoco es lo de ser, pero también es que en ahora concluye. Y ya está. Os dejo, si queréis, mi correo para cualquier consulta que tengáis. ¿Vale? Una pregunta. O sea, ¿esto se aplicaría, por ejemplo, a autónomos? O sea, yo soy autónomo, quiero hacer un documento a la pequeña escala. Necesito 6 o 8.000 euros. ¿Esto se aplicaría también a autónomos? Si está en algo de alta como productor en el ICA, lees el resto de requisitos, para documentarles está en el ICA. Vale, yo me lo podría deducir eso, luego a final de año cuando hiciese la declaración. Sí, sí. Vamos un pelín, yo creo que de tiempo así, pero si hay alguna otra pregunta... Sí, yo creo que en una presentación de Luis Llanoso, se quedó un poco en la duda de qué pasaba con el tema de la prestación de los servicios de producción. Quedó ahí como lo explicó, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede decir con respecto a los servicios? Bueno, al final los servicios de alguna forma entran en esta vía. Y el problema de los servicios, por ejemplo, que ha venido funcionando un poco en territorio común, que es la monetización de alguna manera de ese importe, ¿no? Es decir, por monetización hablamos que en territorio común, cuando tienes una productora extranjera que subcontrata a un productor de aquí para que le ejecute la producción, al final el incentivo lo genera el productor ejecutivo, y si no tiene suficiencia de cuota, pues la administración, digamos, que da el importe de la deducción. En los territorios forales no existe el tema de la monetización, con lo cual el mecanismo para sacarle chispas sigue siendo el mismo que tenemos para la deducción general, que necesitamos a un inversor, si no eres capaz de autoaplicar el incentivo. Y lo que está ahí, digamos, en el AIE, pues es un tema, digamos, que está judicializado, por el cual podría ser que los tribunales obliguen a los territorios forales a monetizar el incentivo fiscal, con lo cual puede ocurrir, si la sentencia es desfavorable a los intereses de la administración en este caso, que así no tuviera que tener que entrar a monetizar los incentivos fiscales. Pero, hasta donde yo sé, todavía no está el sur. Bueno, voy a tener una salta, está la publicación, ¿cómo ha estado? Vale. Bueno, muy bien. Espera. Miraj, y por favor. Miraj, y por favor. 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 Manu Galarraga, Eusko Fabralitzako Kultura Técnica Ia Okago Gureki. Mi esker Manu Gureki Negotearret. Eta Ea, vamos a... Vamos a contar ahora con Manu Galarraga, técnico del Gobierno Vasco, que nos va a hablar de las subvenciones a ayudas para profesionales de la industria audiovisual. ¿Dónde, cómo y dónde están? ¿Cómo encontrarlas? A veces nos surgen muchas dudas en estos procesos. Por lo tanto, tenemos la suerte de tener aquí un especialista y que está ahí día a día con estos temas. Así que... Gracias. Unón. De Nui. Esker y casco. Vivo a su festival a la VIN. Muy de pena nativo. Bueno, así voy a hablar un poco de lo que son las ayudas al sector audiovisual que llevamos desde el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Antes de entrar en lo que son las ayudas de las que voy a hablar, también indicar que luego hay algunas otras que lleva Cine Euskadi, las más importantes, de las que voy a hablar, las llevamos desde la Dirección de Promoción de la Cultura y luego hay algunas que se llevan desde Cine Euskadi, como son las ayudas a la promoción de la universidad, de largometrajes, de ficción, animación y documentales, las ayudas al acceso a salas de exhibición cinematográfica, a copias de películas comunitarias y americanas, las ayudas profesionales del audiovisual para participar en mercados, ferias y eventos profesionales, fuera de la Cine Autónoma de Euskadi, que es Unimos Caras y lo que es Europa Creación, las ayudas de Europa Creación. Bueno, empezamos ya con las ayudas que llevamos desde el Departamento. Empezaré con las ayudas a guiones cinematográficos. Actualmente es la única convocatoria que ha salido ya, la convocatoria de este año, las otras dos todavía no han salido, no os puedo dar todavía fechas. Esta ha salido publicada el 13 de enero, ha habido un mes de plazo para la presentación de solicitudes y terminó el plazo el 13 de febrero. Se han presentado unas 75 solicitudes y es una modalidad dentro de una convocatoria más grande que se llama ayudas a la creación cultural y en la que hay, bueno, otras modalidades, como son textos teatrales, composiciones musicales, textos vitales en euskera dirigidos a la juventud, cuentos y novelas cortas en euskera y coreografía. Y esas son las dotaciones. Las guiones cinematográficos tienen una dotación de 104.000 euros. ¿Pasamos? Perdón. Bueno, en las ayudas a guiones, se ayudan a guiones para cine de ficción, animación y documental. El año pasado se habían limitado a, solo para largos de ficción y animación. Este año se ha vuelto a aceptar también, o a que entre también la convocatoria, lo que son guiones para documental. Tienen que ser la expresión original, es decir, donde estén ya no en euskera, no pueden ser traducciones. No se puede dar más de una ayuda por solicitante, ni puede dar más de una solicitud por solicitante. No se pueden presentar a la convocatoria aquellos que hubieran obtenido una ayuda de la convocatoria en el año anterior, en la convocatoria del año anterior. Y tampoco se pueden presentar aquellos proyectos que estén previstos, que se presenten a la convocatoria de ayudas al desarrollo de proyectos del Gobierno Vasco del mismo año. El mismo año. En cuanto a la documentación que habría que presentar, bueno, las ayudas al guión, existe una comisión de valoración que evalúa, luego veremos cuáles son los puntos que se toman en cuenta para evaluar, pero la valoración del proyecto se hace de manera anónima, es decir, la comisión no sabe quién es el guionista, y entonces hay una serie, una parte de la documentación que hay que presentarla de manera anónima, y luego otra parte que no sea anónima, por lo que es relativo a lo que es la trayectoria del guionista, porque eso se evalúa en una segunda fase, donde hay que pasar, hay que superar la primera fase de valoración del proyecto, y una vez que se supera una puntuación mínima, se pasa ya a valorar lo que es la trayectoria. Entonces, la orientación que hay presentada sería en lo que es la trayectoria artística del guionista, se tiene que acreditar también, tendrá registrado un guion finalizado, cuando hablo de un guion finalizado, lógicamente estoy hablando de otro guion, porque los proyectos que se presentan aquí no pueden estar finalizados, para eso se concede la ayuda, para que se escriba el guion. Y en el caso de guionistas jóvenes, una declaración si consta en algún largometraje estrenado comercialmente, porque el tema es que los guionistas de menos de 30, si tienen ya, de alguna manera, si ya tienen un largometraje estrenado comercialmente, van a pasar, se van a considerar efectos de puntuación o de valoración, mejor dicho, como uno de más de 30. Luego veremos a la hora del número de ayudas que hay que dar por mayores o menores de 30, va a tener su repercusión. Y un ejemplar anónimo del resto de la documentación, que es todo lo relativo al proyecto, la sinopsis, el tratamiento secuenciado entre 20 y 30 páginas, en el caso de documentales, una escaleta secuenciada entre 10 o 20 páginas, una secuencia dialogada, y en el caso de los documentales, una secuencia dialogada, un poco hablar de las fuentes de investigación y de las personas que se van a entrevistar, y una memoria explicativa sobre el tema. En cuanto a los criterios de valoración, hemos dicho que había dos fases, en la primera fase se evalúa, se valora lo que es el proyecto, de forma anónima, y son 85 puntos los que están a juego, que se distribuyen en la originalidad del tratamiento, la calidad del tratamiento, la originalidad del tratamiento 20 puntos, calidad del tratamiento 35, y el interés del proyecto 30 puntos, ahí entraría lo que es la viabilidad comercial y las posibilidades de materialización del proyecto. Y, en esta primera fase, hay que obtener 45 puntos, al menos, para pasar a la siguiente. Entonces, una vez que se pasan esos proyectos que superen los 45 puntos, pasamos a la segunda fase, aquí ya la comisión, ya valora ya lo que es la trayectoria del coloquio. Y eso son 5 puntos. En cuanto al cuantilímites, se conceden 8 ayudas, ya está establecido el número de ayudas, o sea, pueden entrar, o sea, se puede conceder ayuda con menor puntuación que otros, siempre que reúnan la puntuación mínima que se quede. Entonces, eso es un poco... En cuanto a los pagos, se hacen dos pagos, que son un primer pago del 75%, con la concesión de la ayuda, y un 25%, ya con la justificación final, que es cuando se entrega el guión ya finalizado, y se acredite que se haya registrado el guión en el registro de la propiedad intelectual. Y el plazo para justificar es de 9 meses desde que se notificó la concesión de la ayuda. 9 meses desde la notificación de la concesión de la ayuda. Bueno, eso respecto a las ayudas de guión. Otra de las convocatorias que tenemos es lo que son las ayudas a desarrollo de proyectos. Aquí, en el desarrollo de proyectos, entran lo que son desarrollo de proyectos de largometrajes, ya sea ficción, animación o documental, y series o miniseries para cualquier medio o soporte de difusión. ¿Qué es un desarrollo de proyectos? Pues un desarrollo de proyectos es la preparación y el diseño de la producción audiovisual. Todas las operaciones que son anteriores a las que es la producción propiamente dicha. y son dos modalidades. Desde hace dos o tres años, antes solo era para largometrajes y luego ya se introdujo lo que son series y las miniseries, debido a la hoja que están teniendo. En los largometrajes consideramos que todos aquellos proyectos que tengan una duración de 60 minutos o más, y las series o miniseries entrarían en las series, cuando la duración global mínima sea de 135 minutos, con un mínimo de tres capítulos correspondiente a la primera temporada. Y en miniseries, una duración global mínima de 90 minutos y un mínimo de dos capítulos. Exclusiones, o sea, ¿qué proyectos quedan fuera de esta convocatoria? En principio no entran los cortometrajes. En el caso de cortometrajes tendrían que ir directamente a la de producción, no podrían ir a la de desarrollo. Aquellos proyectos que se habían presentado ese mismo año a la convocatoria de escritura de guión, hemos dicho que eran incompatibles el mismo año, aquellos proyectos cuyo rodaje ya haya comenzado, todo lo que son programas para televisiones o plataformas, talent shows, concursos, reality shows, streaming, influencers, YouTube, etc. Tampoco entran en esta convocatoria. En aquellos proyectos que ya tengan una ayuda o un contrato de desarrollo de una plataforma o de un canal de televisión, y un mismo proyecto se podrá presentar como máximo a dos convocatorias. ¿Webseries tampoco? ¿Perdona? ¿Webseries tampoco están presentadas? Sí, yo tampoco. En cuanto a las cuantías y los límites, bueno, yo, o sea, así como la convocatoria de guiones, ya hemos dicho que había salido este año, la de desarrollo no ha salido todavía, y puede haber algunos cambios, ¿eh? Porque yo, los datos que estoy mostrando son de la convocatoria del año pasado, lógicamente no puedo daros todavía la información de este año, con lo cual puede haber algún baile en cuanto a las cuantías, límites, bueno, o sea, que esto cogerlo un poco con pinzas. En la modalidad de largometrajes, las cuantías, o sea, la cuantía de las ayudas, en ficción y en documental serían hasta 25.000 euros, en animación ya está 40.000, y en series y miniseries, en ficción y documental 35.000, y en animación 45.000. La ayuda no puede superar el 50% de los gastos presupuestados, al menos el 45% de la ayuda se tiene que destinar, o sea, el 45% de la cuantía de la ayuda que se conceda, se tiene que destinar al desarrollo del guión. En el caso de la animación, este porcentaje es inferior, el 35%. En los gastos de personal, no se podrán superar el 15% del presupuesto. En el caso de la animación, es un 25%. Los gastos generales tampoco podrán superar el 5% del presupuesto de desarrollo. En caso de coproducción, tampoco podrán superar la cuantía considerada del 50% de la participación real del solicitante. Y en caso de que haya otras ayudas públicas para el desarrollo de proyectos, la suma de todas las ayudas públicas tampoco puede superar el 75%. Y, independientemente de que cada productora pueda presentar más de un proyecto, no se puede conceder más de una ayuda por productora. ¿Qué gastos son subvencionables en esta convocatoria? Bueno, los gastos que entran en el desarrollo de proyectos son todo lo que son los gastos de adquisición de los derechos de autoridad de la obra, todo lo que son gastos de desarrollo del guión, todo lo que es material promocional, el material impreso, el teaser, el driver, el plan de marketing y distribución, después todo lo que es asistencia a mercados y fueros de coproducción, el casting y la búsqueda de localizaciones, en investigación documental, en investigación gráfica, en animación, en búsqueda de archivos, luego hemos hecho los limites que había del gasto de personal, ahí también lo que son los salarios y seguridad social, con un 100% de presupuesto o un 25% de animación, asesoría jurídica y fiscal para el proyecto presentado, y gastos generales, pues un máximo del 5% de presupuesto. En cuanto a la justificación y el pago de las ayudas, el plazo para justificar es de un mes, de 12 meses, desde que es como ustedes hay 12 meses para justificar la ayuda. y luego los pagos son dos, el 50% con la concesión de la ayuda, y el resto, la otra mitad, con la justificación. Y la justificación, habría que presentar un informe de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, el presupuesto definitivo, para eso tenemos un modelo, según el modelo de software.es, una relación clasificada de los gastos, con las facturas y los justificantes de pago, lo que es el guión ya finalizado, el contrato con la guionista, el nuevo plan de trabajo, de cómo se va a realizar luego la producción, localizaciones y casting, el plan de financiación, plan de marketing y distribución, y un ejemplar de lo que es el material promocional. En cuanto a los criterios de selección y valoración, bueno, pues básicamente son estos los puntos que se tienen en cuenta, en lo que es la viabilidad y el interés del proyecto. Hay, que son 40 puntos, que se miden en lo que es la adecuación del presupuesto al desarrollo propuesto, son 10 puntos, la idealidad del presupuesto estimado, producción y plan de financiación, que son 10 puntos, el potencial que tiene el proyecto para la coproducción, los 10 puntos, y el interés del proyecto, 10 puntos. Luego lo que es la calidad del guión, ahí entrarían, lo que es la originalidad, creatividad de la propuesta, 15 puntos, y son 10 en el caso de serie, definición de personajes, en ficción, diseño y animación, que son 10 puntos, y 15 puntos en este caso en serie, la estructura y el desarrollo del guión, 5 puntos. La trayectoria de la productora, de la guionista y del, bueno, directora, directora, son 12 puntos, en el caso de serie son 15, la versión original de euskera son 5 puntos, luego lo que es la trayectoria del proyecto, 3 puntos, pero en serie no puntual, qué es la trayectoria del proyecto, aquí se tiene en cuenta si ese proyecto ha tenido ayudas a guión anteriormente, en ese caso, y participación de la mujer, en labores de dirección, y producción ejecutiva, que son 10 puntos. Manu, perdón, ¿se valoran también tratamientos? Sí, 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 en lo que son desarrollo de, o sea, desarrollo de proyectos, en las guiones ya finalizados, un punto, perfecto también. Sí. Este ya, entramos en otra propagatoria, y esta es ya la de producción audiovisual, que es un poco la más, la más gorda en cuanto a volumen, y demás. Son dos modalidades, largometrajes y cortometrajes, y estas son un poco las notaciones que tuvo el año pasado, y en cuanto a esta pregunta, que serían en largometrajes 2.270.000, de los cuales, en el caso de ficción serían 1.160.000, animación serían 600.000, en documentales de creación 260.000, y en ficción de bajo presupuesto 250.000 euros. Y para contrajes, contrajes 160.000. También os comento que, el año pasado, a través de lo que es el fondo de lenguas cooficiales, una figura prevista en la ley de cine, se recibió del ministerio, una cuanta importante, que fueron 760.000 euros, que se incrementaron esta dotación. Entonces, ese dinero que recibimos del ministerio, que hace ya bastantes años que no lo habíamos recibido, ha habido luego durante más de 10 años, y no se ha recibido nada, pero de nuevo se ha puesto en marcha, y el año pasado fueron 760.000, y esa cuantilidad se calcula, en base al dinero que nosotros hayamos puesto en producciones en Euskera. ¿Eh? En base un poco también a lo que ponen los restos de las comunidades autónomas. Entonces, en el año pasado nos correspondieron 760.000, que incrementaron esto, esta convocatoria, que supusieron, claro, al final una cuantilidad bastante más importante, ¿no? que llegaron a ser 3.590.000. Este año todavía, pues, en principio no sabemos, se supone que también recibiremos, no se sabe cuánto, pero pues partimos de estas cuantilidades. En cuanto a límites de las ayudas, en largometrajes, el límite general es del 20% del presupuesto. No puede superar el 20% del presupuesto, en ficción puede alcanzar hasta 350.000, en animación 300.000, documentales de creación 60.000, y en ficción de bajo presupuesto hasta 125.000. En cuanto a los cortometrajes, el límite general es del 60, puede alcanzar hasta el 60% del presupuesto y 20.000. Bueno, documentación a presentar. La documentación a presentar en lo que es producción audiovisual, pues es bastante extenso. Lo que son las declaraciones de otras ayudas, una memoria del proyecto, una sinopsis del guión, el guión que ha finalizado, la acreditación de tener los derechos de propiedad intelectual sobre el guión, el presupuesto detallado por partidas, que podemos representar el modelo dedicado. El plan de producción, el plan de financiación, según el modelo de Euskadi.eu, tenemos un modelo que hay que rellenar, aparte del plan de financiación, la información sobre lo que es el proyecto, si es una contribución, luego lo que es la participación de equipos técnicos vascos, guía de rodaje, etc. La ficha técnica y artística, el historial profesional del lado de la directora o director, del lado de la guionista o del guionista y de la productor o productora, aceptación escrita de lo que va a estar el director o la directora propuesto para el proyecto, el calendario, el plan de rodaje, indicando tiempos y localizaciones, el plan detallado de comercialización y distribución, copias de lo que son contratos de coproducción. En cuanto a los contratos de coproducción, se suele pedir, cuando son coproducciones nacionales, la firma antenotario del contrato y, si son coproducciones internacionales, la aprobación del ICA, del Ministerio del Contrato de Coproducción. Y el historial de la productora en los últimos 5 años, las previsiones de producción, según el modelo que tenemos. Y, en su caso, eso es algo que se introdujo en el pasado, el plan de sostenibilidad. Por ahora, el plan de sostenibilidad no es obligatorio y simplemente puntúa con un punto. Simplemente se presenta, por ahora, posteriormente, con vocaciones posteriores ya se hará más hincapié, pero, bueno, como es algo más novedoso y todavía las preguntas no están muy habituadas, pues es simplemente para la presentación. En cuanto a los criterios de selección y de valoración, en los largos hay dos fases de valoración. Una primera fase de hasta 80 puntos, y para pasar, bueno, hay que pasar una serie de cribas en esta primera fase, para pasar a la segunda fase, se tiene que esperar tres cribas. Una es la valoración de la financiación del proyecto, que de 30 puntos se tiene que obtener al menos 10 puntos. En la valoración del guión de 30 puntos se tiene que obtener al menos 15 puntos, y en total de esos 80 puntos que se distribuían en esa primera fase se tienen que obtener al menos 45 puntos. En cuanto a la segunda fase, o sea, una vez superada la primera fase, los que pasan a la segunda fase, ahí se entran 70 puntos de valoración, y se tienen que superar al menos 30 puntos. Bueno, es ligeramente diferente en lo que son los largometrajes de ficción de bajo presupuesto, en este caso también son dos fases, pero con requisitos un poco menores, en la primera fase 80 puntos, y para pasar a la segunda fase hace falta pasar dos cribas, la valoración del guión, de la finalización no se establece el mínimo, y en el guión, que al menos se tiene que obtener 15 puntos de 30, y en total de lo que es la primera fase 35 puntos, y la segunda fase sería 70 puntos, y se tienen que superar, en este caso 30. ¿Y en la primera fase 100? O sea, la valoración del mínimo 15 puntos. Ahora veré. Ahora veré. Que entran en cada fase. En la primera fase de valoración, entran todos estos conceptos. La que es la financiación del proyecto, 30 puntos. En la que es financiación del proyecto, el proyecto que obtenga, que consigue, que acredite, que tiene el 60% de financiación, obtiene los 30 puntos. ¿Vale? Es decir, no hace falta obtener, tener un conjunto de 5 fiestos, y si tiene que tener 100% no necesita ayuda. Entonces, con el 60% de, que acredite, de financiación, obtiene el total de los 30 puntos. Y luego, trabajando proporcionalmente. Luego, en el caso de que sea una coproducción internacional, se concede 10 puntos. Lo que son la puntuación, la valoración del guión, se divide en 3 apartados. Calidad del guión, 10 puntos. Originalidad, 10 puntos. Viabilidad, 10 puntos. Carácter de iniciativa de valor artístico, 9 puntos. Estrategia de distribución y marketing, 10 puntos. Y plan de sostener vida, en el caso de que sea presente, ya se concede el punto. Y lo que es ya, lo que es la segunda fase de valoración, pues es la solvencia económica y la trayectoria de la persona solicitante, 5 puntos. Rodaje en Euskadi, 5 puntos. Gasto en Euskadi, 5 puntos. Equipos técnicos y artísticos que tengan domicilio fiscal en Euskadi, 10 puntos, que son 15 en el caso de la animación. Historial profesional, del director, directora, guionista, productor, productora ejecutiva, 10 puntos. En el caso de documentales, son 15 puntos. La participación de la mujer, 10 puntos. Dirección novel, 2 puntos, que solo se puntúa en ficción. Traditoria del proyecto, 3 puntos, que son 5 en el caso de la animación, documentales. Y trayectoria del proyecto, aquí entrarían, si ese proyecto ha obtenido ayuda a guion, o ayuda a desarrollo. O si ha participado en foros de coproducción. Y rodaje en Euskadi, de la versión original, que son 10 puntos en ficción, y 5 puntos en animación. En la ficción de ojo por el puesto, es ligeramente, es también un poco diferente, lo que es puntual. También, veíamos que eran dos fases. En la primera fase, la financiación del proyecto, son 20 puntos. En guion, es lo mismo. Carácter iniciativo de valor artístico, artístico, 9 puntos. Carácter innovador de la propuesta, esto es un poco distinto, porque no existen las otras modalidades, 10 puntos. Estrategia de difusión en festivales de carácter internacional, 10 puntos. Y el plan de sostenibilidad, un punto. ¿Y lo que es la segunda fase? Pues, básicamente, es bastante parecido. Soledad económica y trayectoria de la persona, 3 puntos. Relaje en Euskadi, 10 puntos. Gasto en Euskadi, 5 puntos. Equipos técnicos y artísticos, con definición en Euskadi, son 17 puntos. Historia del profesional, director, directora guionista, productor, productora adjecutiva, 10 puntos. Participación de la mujer, son 10 puntos. Trayectoria del proyecto, 5 puntos. Y dirección nobel, 10 puntos. Bueno, lo que no he dicho, también es que, en lo que es rodaje y gasto en Euskadi, en caso de rodaje, será la puntuación máxima, con el 50% del rodaje en Euskadi. No podemos dar más del 50%. Y con gasto en Euskadi, lo mismo. Es decir, con el 50% del presupuesto de gasto en Euskadi, será el máximo de puntos. En cuanto a la justificación y el pago de la ayuda, son cuatro pagos. Estos porcentajes suelen variar, a veces, pero bueno, aproximadamente suelen ser bastante parecidos. son cuatro anualidades. Es decir, cada pago corresponde a un año distinto. El primer pago es el año en que se solicita y se concede, con la concesión. El año pasado fue el 18%. El segundo pago sería el segundo año, ya sería el 50% de la ayuda concedida, con la documentación definitiva, que ahora veremos qué es la documentación definitiva que hay que presentar. Y si hay que presentarlo a los seis meses de la concesión de la ayuda, en el caso de seis meses que se concede la ayuda para presentar, que suele ser la documentación anterior a lo que es el rodaje. El tercer pago sería el tercer año. En este caso, el año pasado fue el 16%, con la comunicación del fin de rodaje. Y el último pago, el cuarto, el 16%, con la justificación final, que es con la entrada del material en la biblioteca. Eso es. El registro ISA y el informe de auditoría que son los costes del crédito. Lo que hablaba de la documentación definitiva que hay que presentar para el segundo pago sería, pues, esta documentación, que es el presupuesto definitivo. El punto más importante es el segundo. Hay que acreditar que el proyecto dispone del 50% de financiación y, en este caso, se piden contratos. Ya, en el caso de televisiones, por ejemplo, se piden ya contratos firmados o bastaría con una, simplemente, con cartas de interés. También habrá que presentar lo que son contratos con el posinal técnico y artístico. Primero, el formulario de, bueno, voy a tener el formulario de otras ayudas, otras ayudas que se hayan concedido o que se hayan obtenido. Los contratos en firme de co-producción y de derecho de explotación. y de declaración responsable es que se ha dado de alta la seguridad social al personal que participa. El plazo para la realización de la producción, pues, son dos años para dar comienzo al rodaje, desde que se concede la ayuda, y tres años para finalizar la producción incluida la primera cuesta. En cuanto a los cortometrajes, bueno, en principio se consideran cortometrajes, las películas inferiores a 30 minutos. Aquí puede haber alguna variación, porque Vika considera que son películas inferiores a 60 minutos, y estamos considerando, pues, que estén de 30, sean de 60 minutos. En principio, el año pasado, para hacer cortometrajes, para entrar en la convocatoria de cortometrajes, tenían que ser películas inferiores a 30 minutos. La dotación de 160.000, y la cuantía máxima, 20.000 euros y 60% del presupuesto. ¿Qué documentación hay que presentar en el caso de cortometrajes? Pues, una memoria del proyecto, sinopsis, guión, una acreditación de que existen los derechos de propiedad intelectual, el presupuesto, el plan de financiación, una ficha artística, técnica y artística, y el historial profesional. Todo guionista y productora. En cuanto a los criterios de selección, tenemos interés general del proyecto, son 20 puntos. En cuanto al proyecto de producción, se valoraría lo que es la idealidad del presupuesto y el plan de financiación, con 10 puntos. El currículum, de la productora, directora, directora, guionista, con 10 puntos. Y el desarrollo del cortometraje en la comunidad autónoma de los Cádiz, con 10 puntos. El nivel de autofinanciación o de financiación privada, 10 puntos. La calidad del guión, 10 puntos. La participación de equipo técnico, 10 puntos. Y la participación de la mujer en la dirección guión y producción ejecutiva, 10 puntos. En cuanto al pago de la ayuda, se hacen tres pavos en dos años. El primer año, con la cocción de la ayuda, se paga el 50%, y los otros dos pagos se hacen en el segundo año. El 30% con el inicio de rodaje, y el 20% con la justificación en el final. Es la entrada de copia de la biblioteca, el registro ISAM, la declaración de otras ayudas, y un informe de los costes de la ayuda. Aquí hay tres posibilidades que voy a presentar, mediante facturas, o presentando un informe de auditoría, o también por el coste aprobado para evitar el exágeno. como justificación del coste de la ayuda. Y, bueno, creo que ya, más o menos, he hecho un repaso sobre lo que son las convocatorias que íbamos a dar. Tenemos tres, ¿no? Principalmente tres. Guión, Proyecto, Mesa de Proyecto, y la de Proyecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. También tenemos una mesa de una... Bueno, vamos a estar aquí. Yo me quedaba con una duda respecto al desarrollo. La puntuación de guiones, de calidad de guión, no aparecía documental. Entonces, no sé si ahí no hay puntos para documental. o... Sí, sí que hay. Sí, sí que hay. No, no la he visto en el... Sí, sí que hay, eh. Igual, igual. Igual, igual. Porque ficción. Sí, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que esto corresponde a la convocatoria del año pasado, y el año pasado... Bueno, lo que pasa es que aquí estaba, porque no estaba en guión. Vale. No estaba aquí, pero sí. Vale. Gracias. Gracias. Las tres ayudas son... No puedes pedir... No puedes en ningún caso sin quitar las dos leyes a la vez, ¿verdad? Sí, son... Exactamente. Cada una, es decir, va siguiendo un ritmo, vamos a decir así. Primero, siguiendo una línea lógica sería, primero, ayuda al guión, ayuda a desarrollo, y ayuda a producción. Cada un año distinto. No tiene por qué impedirse los tres. Pero bueno, eso sería un poco lo que sería... El... 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 No necesariamente tienes que sacar las tres. No necesariamente. No necesariamente. Tú puedes... Tú puedes ir directamente a producción. Nunca pasa nada. Lo que pasa que, como hemos visto, el obtener una ayuda guión y una ayuda de desarrollo, también te va a dar puntos en lo que es la producción, por ejemplo. Yo tengo una palabra. ¿Modalidades? ¿Largón de trajes? ¿Ficción? ¿Hay series? ¿Hay series? No. no, las series en producción no hay nada solo son largas lo que es producción en desarrollo, hemos dicho que había dos modalidades desarrollo si hay para series pero por ahora no hay ayudas a producción de series son solo largos ¿hay una estimación de cuando salieran las ayudas? no me atrevo a decir porque no está en mis manos pero he tenido que pasar por muchas mesas y muchos vistos buenos pero bueno, se intentará que salgan a fechas bastante aproximadas a lo que fueron el año pasado el año pasado la producción salió bastante pronto este año igual va a saltar un poco más el año pasado, si no me equivoco ¿no es un avión en marzo o abril? sí este año en marzo lo veo muy difícil a ver si no abrí un poco de suceso de salir tampoco te puedo adelantar vale, pues bueno vamos a llamar otra vez a Íñigo Armedia hasta ha sido atento con nosotros por decirlo que ha sido un avión en el típico de Berriro también aunque leéis a modo de Guapurbet va a más en lugar en TECO vosotros es la oportunidad de hacer como una especie de colóquia que también es muy interesante que no sé si también la gente que está en stream puede lanzar cualquier pregunta aquí también os invito a participar a todas y así lo hagamos más más bueno una de las una de las cosas que tenía yo en la cabeza es alguien que se beneficia de la ayuda también puede acogerse a la deducción ¿no? o sea es una cosa que puede nivel sí son compatibles siempre dentro de los límites que se establecen pañías públicas la deducción no es a la deducción no es a la deducción no es por eso bueno que son los límites que me dio a Maru o que me dio a un punto de la multitud de la multitud de las ayudas siempre nos va a topar el 75% la industria que nos va a topar el 90% con carácter general esos toques siempre no se puede llegar a subvencionar al 100% una obra no son compatibles pero si hay límites 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 si sobraría límites si no límites que no lo vimos mucho perdón sí si no hay repetir bueno lo que hemos comentado estábamos comentando a ver si bueno hemos tenido aquí un poco la parte de las de las ayudas de las subvenciones del de que ofrece el gobierno vasco y también el tema de la fiscalidad de las subvenciones que como comentaba Diego no deja de ser también una especie de ayuda por lo tanto aplican los límites digamos conjuntamente por lo menos en lo que es la parte de edición si luego nos vamos a la figura de la ocupación de interés económico que decíamos ahí ya entraron en juego bases imponibles negativas se complica un poco el tema y podríamos llegar a superar digamos esos límites que se imputarían digamos conceptos que no son de edición pero si no de edición más subvenciones ayudas que nos viene marcado también por Europa en términos de nuestra construcción se podría considerar o sea si ya tienes una empresa en la ayuda o sea digamos una fiscal se consideraría que se computaría dentro del 60% de la financiación de la producción para los 100 puntos si puedes acreditar que ya dispones de esa financiación si si tú consigues esa financiación de ese inversor el líquido ya tienes un firme la financiación antes de que el inversor se haya beneficiado de la deducción entraría dentro del del 60% de financiación pasa que es verdad que bueno cada proyecto es distinto y viene en una fase distinta pero es verdad que en esa fase normalmente lo habitual es que no incluso no se haya constituido la ley pero bueno que hubo casos que sí y que que van a acreditar en la adicción de ese caso en la adicción del 60% y luego bueno no hemos comentado pero debemos que la deducción se calcula sobre el coste de producción el coste de producción se minora a su vez en las ayudas públicas si tenemos 100 de coste de producción y hemos obtenido 30 ayudas públicas la deducción se calcularía sobre 100 menos 30 sobre 70 no se pueden acumular no se acumular no se puede acumular luego también no sé en cuanto a ayudas porque hemos comentado que hay ayuda a mión a producción audiovisual pero sobre todo largos y miniseries y también la última que es la producción el proyecto y producción tenemos previsto incluir de alguna manera entiendo que en el tema de la adicción sí está todo el contenido que se crea para plataformas pero que no necesariamente son largos o cortos o documentales han comentado webseries programas entre comillas lo que sería un programa de televisión un tal de hecho está expresamente excluido no por ahora no se cambia de criterio pero por ahora no están incluidos en las próximas convocatorias y ahí con unas talent shows como un tema que justo ayer se publicó una sentencia reciente que incluyó la justicia pero que incluye dentro lo que es la producción audiovisual efectos de deducción los talent shows los realities y demás hasta ahora no se venía aplicando era cuestionable pero ya hay una sentencia que ahora en principio podría entrar en el digamos el discreto audiovisual a estos eventos sí me refería más igual no sé en el caso de las personas que vemos aquí pero gente que hace no necesariamente un reality sino contenido en internet de consumo diario en youtube entrevistas a personas hipócritas que ahora también están muy de moda o sea eso sí que en la parte de los inyecciones sí que estaría contemplado yo os invitaría a que cualquier consulta que pueda haber se puede trasladar la licitación está absolutamente abierto es novedoso y en ese sentido encantado de ir puliendo y sobre todo consultar digamos con un precio previo antes que meternos en problemas y luego resultar favorablemente luego no sé si hay por favor cualquier comentario o pregunta podéis interrumpir si problema hay de streaming también no me lo garantía al ordenador directamente luego también otra pregunta que se me ocurrió a mí mientras escuchaba a Manu no se pueden pedir dos ayudas o sea una persona o una empresa no puede pedir las dos ayudas o dos ayudas a la vez una llegamos a una coproducción o dos personas que puedan llegar a participar luego en un proyecto a largo plazo pueden pedirlas y que se les conceda ¿para el mismo proyecto? sí ¿dos solicitudes distintas? no no se puede no siempre lo tiene que solicitar uno de los propósitos en la ayuda perdón en la ayuda de producción la documentación final estaba en los contratos ¿no? ya cerrados con talento con inversores esos contratos ¿en qué fase se entregan? en el principio es que no no me entendió muy bien si hay otra fase después ¿qué tienes que hacer? no, a ver los contratos de coproducción habría que entregarlos en la primera fase en la primera fase siempre que haya contratos de coproducción que ya existan bueno a veces pues igual en el momento por ejemplo para puntuar lo que es una coproducción internacional que son 10 puntos tienes que tener ya desde el principio el contrato firmado y la aprobación del ICA que hace falta tener la aprobación del ICA para que puntúe y ahora que posteriormente cuando solicitas no tienes pero posteriormente sí pues tendrías que preguntarlo al final pero bueno eso no te va a puntuar porque la puntuación es en la primera fase con la puntuación inicial si has obtenido la ayuda pues ya tienes la ayuda con lo que has obtenido la ayuda gracias a otros puntos pero si tienes que de alguna manera justificar al final que tienes un coproductor ¿y las cartas de interés de agentes de ventas por ejemplo? sí, sí a lo que es cartas de interés sí valen y sí puntúan al principio lo que no puntúan las cartas de interés o sea lo que no valen es en la segunda o sea lo que hemos dicho ya la puntuación definitiva o sea la justificación para el segundo PAP pero sí para para que te puntúen como financiación que tú necesitas a tu sitio a la hora de obtener la ayuda ahí sí puedes inventar la carta de TV por ejemplo o cualquier otra carta de interés que venga especificando cantidad o de talento o de un agente de lo que sea vale, bueno preguntan por por streaming a ver si hay alguna asociación o agrupación de inversores para para proyectos o sea si tengo riesgo pero bueno como tal no existe al final pues son los agentes implicados en despachos o las consultoras un poco que estamos en este mundo los que hacemos ese acercamiento entre productoras e inversores más allá de que si tenéis un conocido pues no hace falta digamos un intermediario que pueda acceder directamente a una empresa o a una persona física si se habilita pero si no si tenemos consultoras de alguna manera las que hacemos ese intermediación ¿no? pero bueno como hemos comentado como has comentado tú también en tu intervención al final cualquier empresa puede digamos ser inversora que pague impuestos que sea pues en streaming sí que tenemos unas preguntas hay una pregunta que dicen a ver si en las diputaciones vascas el contrato de financiación existe tal y como lo tienen en la ciudad española que no sea necesariamente a través de una y ahí sí es lo que hemos visto que es parte de la novedad además de que se establecen tipos de deducción muy bastante incrementados con respecto a lo que teníamos es la novedad de que el contrato de financiación ya es plenamente aplicable a lo que es producción adiviso como hemos dicho existía ya para los proyectos de IMAX de Masil y ahora se habilita también para pero perdón hemos hablado porque la consulta habla de haciendas vascas ahora mismo únicamente es aplicable en Vizcaya en los territorios por antes Ipuzcoa y Álava es lo que han dicho en principio van a replicar el modelo de Vizcaya pero hoy por hoy no es Álava y Ipuzcoa la única vía sería la agrupación de interés económico Vizcaya por el contrario con Pati y Zalazos Vale, bueno luego respecto a lo que aporta digamos en la economía en general ¿creéis que se invierte suficiente en en el territorio a nivel de Estado a la industria audiovisual o podríamos digamos apostar más por un un sector que luego devuelve mucho ¿no? Yo creo una opinión personal claro básicamente que por no sé yo creo que se podía hacer bastante aquí se podía bueno ya yo creo que las instituciones ¿no? Sí yo creo que las instituciones se están dando cuenta porque hay mucho talento aquí y ya ese talento se está viendo a nivel yo qué sé desde el premio el gol hasta el festival Berlinales lo que está pasando ahora por ejemplo ahora mismo María por ejemplo la gente que está saliendo o sea todo el talento que hay y todo la un poco lo que tú has dicho ¿no? o sea todo lo que tiene de retorno todo lo que son los rodajes ¿no? económicamente culturalmente desde el punto de vista del turismo o sea hay tantos sectores implicados y no sé a mí me parece que no se ha atendido diviamente pero poco parece ser que ya las instituciones están dando cuenta y están aprovechando esta ola a ver si es verdad y que ponga el ejemplo Yo creo que quizás hasta la fecha se ha visto más la necesidad de apoyar al sector desde el punto de vista que es cultura y ahora se empieza a visibilizar que además la cultura puede ser industria lógicamente eso el retorno es diferente ya si además tenemos que tener que incentivar o apoyar a la cultura al per ser genera riqueza en el territorio pues yo creo que las instituciones van a ser más propicias y claro no estamos bien con el hecho la cuestión en concreto de Vizcay ha llegado un poco en su línea también incluso tanto ayudas como como la ya no sé me has comentado en mi las direcciones también tienen un objetivo claro de atraer talento de fuera o sea promocionamos el de aquí pero también intentamos traer talento de fuera a Vizcaya bueno a ver yo creo que el futuro de la producción audiovisual son las coproducciones todos los proyectos o sea lo interesante sería a ver conseguir coproducciones lo más amplias posible incluso si puede ser a nivel de interacción mucho mejor con talento de arquivo obviamente pues es el ejemplo que estamos viendo ¿sabes? por ejemplo en la industria de la guerra es una coproducción con Cataluña con todo aquí el futuro son las coproducciones porque cada vez se supone que tenemos que ir a proyectos más ambiciosos y al final es muy difícil sacar adelante un proyecto por una productora ¿no? la coproducción tanto nacional como internacional lo que puede ser es decir es la vida también tenemos alguna si es verdad que lo que has comentado de la coproducción es fundamental traer proyectos de fuera para que se unicen aquí con gente de aquí pero ¿corremos el riesgo de que nos avasáis demasiado y que no se cuente finalmente con las personas de aquí? es un es un problema que parece que empieza a no bueno que empieza a sí a sí sí porque bueno el sector no sé claro aquí que esto tampoco es Hollywood aquí tenemos bueno pues hay tipos técnicos y artísticos fabulosos pero claro también hay una limitación cada vez se están haciendo más series y se están viendo trajudicadas en muchos casos largos a lo contrario por lo contrario los tipos técnicos prefieren entrar en serio porque va a tener el trabajo más duradero y eso está repercutiendo en que los calentarios de algunos lagos se están retrasando o tienen las problemas para contactar a las personas eso va también al hilo un poco de la inmediatez del mundo que ya preferimos contenido rápido incluso fácil muchas veces que lagos para el talento en sí es bueno que vengan productoras de fuera corta plaza al menos es bueno el dispositivo que está produciendo también una inflación en el coste de contratación porque al final ahora mismo a más producciones los profesionales son los que son las productoras las pequeñas de aquí empiezan a tener problemas porque al final no encuentran técnicos puede ser más atractivo un proyecto de una plataforma o una gran productora o lo que pueda entonces hay una escasez hay una hiperinflación también y el aumento de costes y se puede ser volver a la parte mala de la laboración en la que estamos ahora ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? ¿Se anima a ver su opinión? Lo de hacer gasto en Vizcaya para que te den la primera charla que me ha dado y yo ese gasto o sea por ejemplo en un largometraje si tienes ayuda o sea me gustaría como definirlo no sé que no se puede definir enteramente pero definirlo un poco un rollo imagínate si una actriz viene de Madrid y se aloja en un hotel de Vizcaya ¿eso contaría como gasto? Aparte de contratar empresas de Vizcaya No, no indudablemente el coste del CEL sí pero ya no solo el coste del CEL el propio salario de esa actriz que no es vasca por lo que ha sido es Vizcaína por los días de rodaje que esté aquí para que cerrarse muy mucho de generar las pruebas o los justificantes suficientes para para meditar pero en principio si el rodaje es aquí va a durar un tiempo abrirás un centro de trabajo aquí le das la seguridad social aquí ingresarán las retenciones aquí con lo cual ese coste de una persona que no es Vizcaya va a computar como gasto y lógicamente pues el hospedaje y demás al hilo con lo que ha preguntado sí que es verdad que igual para las ayudas no tanto porque es al final un proceso que está cuidado y bien especificado todo lo que necesitas aunque igual en muchos puntos puedes necesitar ayuda profesional si bien es cierto que en la parte de las deducciones sí que es igual importante contar con personas pues con consultorías para toda la gestión ¿no? Sí y al final me da los cuenta que el riesgo más que el productor lo está sumando un inversor porque si al final algo falla el coste de producción es un millón de euros y en la parte doscientos mil euros pues han desviado para cosas que no son justificables ¿no? o por el contrario estamos diciendo que las certificadas ya son ochocientos mil y resulta que eso no es del todo así porque estamos metiendo muy bien al inversor que es a quien le va a asistir luego lo lógico es que sea una prevención del propio inversor el que ese proyecto esté controlado esté supervisado el que lo que ponga es garantía que al final tiene que entrar una rentabilidad atractiva pero sobre todo sin riesgo puede ser que entre en la producción de un amigo del alma porque confía y le daría las llaves de su casa o si no es el caso pues normalmente va a coger sus precauciones digamos para en el caso de las ayudas también si el proyecto finalmente no ve la luz digamos por el dinero que se ha pagado en el momento en el que le pille pues más o menos más o menos sí entonces lo que sí existe la posibilidad siempre de renunciar una ayuda no significa que necesariamente te has que acercar y entonces por eso mismo existe la posibilidad de renunciar y siempre existe la figura de lo que es el suplente porque si tú ves en un momento lo determinado que es la película que el político con la vida adelante le da la renuncia y que el dinero que quede por pagar todavía lo que ya haya cobrado esa productora eso no lo va a poder cobrar el suplente pero si lo que quede pendiente porque eso tendrá que devolverlo y lo tiene que devolver a la fina y eso se lo queda a la fina y ya no y entonces con el resto de la cantidad que queda puede beneficiar a otro proyecto entonces no se podría aprovechar a otro ese suplente se define por lista de personas que están pidiendo la ayuda exactamente siempre se iría al siguiente proyecto mejor valorado siempre que esté dentro de las supere las situaciones mínimas y eso es en todas las ayudas el desarrollo el desarrollo no sería posible por ejemplo bueno estaba pensando que sí es posible en todo el desarrollo guión en producción incluso en guión yo tengo una duda con el tema de la valoración de los guiones porque ahí yo entiendo que hay un comité profesional que los valora pero no deja de ser siempre algo muy subjetivo es que es subjetivo de hecho por ejemplo no en guión pero sí en producción hemos visto que hay dos fases y actualmente no es así pero hace unos años que también existían dos fases eran dos fases objetiva y valorativa es decir en la primera fase se incluían todo lo que eran aquellos aspectos vamos a decir así objetivos en las que no necesitas una comisión y cuando si superabas pasabas a otra fase y en esa segunda fase eran todos elementos valorativos y cuando hay elementos valorativos siempre son de alguna manera subjetivos para eso tienes una comisión ahora estarás de acuerdo a veces y otras veces no estarás de acuerdo con su valoración pero se supone que son profesionales y que y que tienen criterio y que son independientes ¿Es criterio? Independencia de ellos también porque intereses particulares en todos lados hombre se intenta que nosotros desde luego cuando constituimos las comisiones de valoración lo hacemos con gente profesional e independiente y que no tengan ninguna conexión con los proyectos que nos han presentado ¿Y con otros? ¿Sí? ¿Cómo con otros? ¿Con otros proyectos? ¿O sea? ¿No con los presentados? Hombre con los proyectos que no se han presentado puede estar en otra fase igual pero bueno en principio no hay problema puede tener conexión con otros proyectos lógicamente pero no con los que están en la los presentados en la que son los que están compitiendo Bueno pues estamos ya a punto de terminar estos minutos que teníamos de preguntas no sé si alguno tiene alguna más no os vayáis sin tener la oportunidad de soltar lo que tengáis os lo recomiendo en el streaming también que hemos recibido otras preguntas Yo también La cosa es que ahora bueno por ejemplo desde hace como dos años o así se supone que se está queriendo hacer como de Bilbo un plato pero como de exteriores o sea y entonces con estas ayudas que vosotros o sea bueno habéis dado como para que la industria venga un poquito más a Euskadi o a Bilbo a Vizcaya tal por ejemplo esto se habló también con los ayuntamientos de la zona o sea lo digo porque en mi caso por ejemplo a la hora de pedir permisos para rodaje normalmente es un poco o sea ahí como como no estaba como la a ver si me explico como que no estaba muy acostumbrados a recibir solicitudes de rodajes no sé qué y por ejemplo va muy lento o por lo menos cuando yo los he pedido va muy lento y por ejemplo dicen si no te contesto es un no y si te contesto te puede contestar incluso 24 horas antes y al final si tú tienes que hacer tus comprar billetes de avión hacer no sé qué hacer no sé cuántos 24 horas antes a mí no me vale entonces a veces es como venga vamos a ir de guerrilla entonces si se quiere aquí fomentar que se haga cine que se venga que se en calle está no sé qué eso todo por ejemplo o sea desde la diputación o lo que sea se ha hablado también con los ayuntamientos para agilizar o sea aquí por ejemplo existe la viscaya y tal y esto te ayuda pero básicamente para vivo pero por ejemplo igual si vas a ver me ha hecho y así ahí ellos no están encima entonces eso del ayuntamiento y muchas veces es un proceso súper lento y a veces bueno a veces no normalmente por ejemplo en las producciones o en las pelis y así vamos todos como bastante dando una respuesta ya y como alguna como algún link sabes no me plan esperar hasta el último momento que a mí va a pasar de repente ni 24 horas antes decirme sí te concedemos el permiso y yo uff menos mal hombre pues el problema que tú comentas es el de las que se han creado los ayuntamientos de las capitales creo entonces básicamente pues van a poner un buen acento en lo que son todo lo que es trabajes en en las capitales igual no tanto en otros municipios yo creo que hay o deberían un virus o deberían crearse seguramente pero bueno sería eso las instituciones las que deberían crear una especie de a nivel de mientras tanto pues es lo que hay básicamente parece que todo tiene que estar para que vaya ágil bien en Bilbao por ejemplo concentrado entonces si se hacen 10 producciones este año y las 10 están en Bilbao también para bastante entonces para que sea en Bilbao pero en muchos sitios diferentes como interesa que se haga en todo el territorio bueno esto es una prueba de ello entiendo de hecho sí de hecho por comentar dentro del programa bueno de la iniciativa de Gecho Sornhub lo que también hacemos es asesorar a profesionales de ICC y hemos tenido gente una directora en concreto que quería grabar un corto en Gecho y nosotros una de las cosas que hacemos es facilitar entonces pusimos en contacto con el polideportivo donde quería grabar y fue como mucho más fácil poder acceder a los permisos a los precios a eso me refiero como que en cada sitio de Vizcay aparte de la PICOMISSION como que haya alguien que facilite y que no tengas que estar tú lidiando directamente con pues aquí lo hemos hecho sí añado yo trabajo en la Ayuntad de Tobale y hay una compañera de turismo que está en la Bilbao PICOMISSION y ella se ha encargado de facilitar a las productoras localizaciones etcétera pues así hay el resto de municipios no sé cuántos municipios están en la PICOMISSION pero de hecho sí está en la Bilbao yo no yo no llevo eso hay una compañera de turismo que os lo llevo eso vale pues si no hay más una pregunta yo por ejemplo como realizador a la hora de hacer documentales en la época que vivimos por ejemplo lo realizo absolutamente todo yo en mi documental en ese caso para acceder a las ayudas en los tiempos que ponen por ejemplo yo empiezo a ver material espectacular mucho mejor realizado por ciertas personas que por algunas productoras por ejemplo entonces yo veo ahí como para las ayudas un listado de requerimientos que son como infinitos y estás imposible entonces para un realizador único que lo haces tú todo sí por ejemplo el año pasado presenté aquí un documental de 45 minutos y me llevé premios también me llevé premios en inglés y lo subí a internet y también me he llevado miles y miles de reproducciones por la duración podría entrar si es que se modifica este año en cortos y lo aumentan hasta mínimo de 60 minutos por ejemplo si es que se modifica y se pone 60 minutos podría entrar en cortos y en cortos bueno existe la posibilidad porque en ese caso está establecido o sea lo que hace el ICA es que establece establece como una especie de módulos de lo que se entiende que va a cobrar como en tu caso lo que es el cuando el productor hace también de director o de guionista y entonces en base a eso podrías justificar ese gasto claro la justificación de gastos saldría sobre yo por ejemplo pero pero a la hora de esa en base a esos valores que suele publicar el ICA a lo que se ha pagado el año anterior a la hora de competir por puntos sería matífico los tiempos se mueven muy rápido es un proyecto que tiene participa mucha más gente ya está los tiempos se mueven muy rápido hay mucha gente hay influencers hay de todo que están pero bueno corto siempre es como más pero como ellos también quieren que gastes que tenga gastos que haya más gente participando un equipo entonces si tú eres solo tú pues al final no tiene todo este movimiento en el lugar que no quiero digamos no es solo a nivel económico a nivel visual puedes comentar que pues venga mucha más gente a nivel turístico a la zona de Iscaya también por ejemplo o sea que yo he hecho cosas externas en otros países pero de repente si se hace en la propia Iscaya pues no sé toda esa visualización que tiene tan salida a nivel mundial ayuda al turismo también pero como comprenderás el objetivo de alguna de las ayudas también es lo que has comentado generar no solo eso en equipos en talento etcétera vale pero lo comento por la nueva pues ahora mucho el consumo se realiza en internet está cambiando de la televisión a internet el cine ya no no lo visualiza tanta gente y hace mucho que no vuelve por ejemplo y eso es una realidad ¿sabes? que en muchas películas en muchas producciones en visualizaciones y todo los medios que tenemos son limitados y hay que establecer unas prioridades las prioridades en principio igual son otras otras están antes que eso normalmente el gobierno siempre está un poco retrasado entonces al final ahora mismo están muy así la que estoy en internet y tal pero esto va a ser de aquí a unos años en el gobierno como en 5 o 10 años pues va a tener igual alguna ayuda para redes sociales pero es que el gobierno siempre está retrasado es que va mucho más despacio sí pasa que también yo pienso que los proyectos que realmente están aportando culturalmente algo a una zona no solo visualmente que muestres un lugar o a través del turismo requieren de un proceso requieren de tiempo en tiempos dinero al final ellos están valorando proyectos que estén muy pensados muy desarrollados están valorando por un equipo lo digo desde el punto de vista de alguien que ha hecho las cosas como no se deben hacer también pero entiendo que necesitas necesitas tiempo para desarrollar un proyecto entonces estos proyectos de consumo rápido muchas veces uno tiene un aporte cultural igual que un proyecto que puede estar apoyando el gobierno no sé si me explico bien son productos totalmente diferentes no, pero no te hablo te hablo que veo documentales enteros en internet de gente realizada ¿sabes? y por ejemplo algunas obras son espectaculares sí, lo que pasa que probablemente o sea el tiempo que le he dedicado para que el proyecto tenga una calidad suficiente a nivel cultural a nivel de guión no esté compensado o sea es porque lo quiere lanzar por un tema igual autopromocional pero es probablemente que saquéis las cuentas y no salgan no sé si me explico es otro modelo de negocio si puedes hacer carlos sin ayudas y lo llevas a cabo puedes hacer si consigues la financiación privada para poder dedicarle todo ese tiempo y que el proyecto sea así muchas veces no es así no es rentable este proyecto tiene visibilidad pero no es rentable no sé si si me estoy explicando pero necesitas necesitas tiempo que es lo mismo que dinero entonces bueno en el último de esas ideas no están pensadas a ver si te puedo creer no, se amoldan difícilmente ¿no? estás confundiendo con otros mitos que se amoldan más a lo que es convocatorio y lo que es difícil bueno vamos a hacer un pequeño coffee break para los que estamos en sitio para los de streaming pues no hay pues tomamos un cafecito de casa y volvemos a las 12 y cuarto con con Iker y Cláudia Casado al bloque ya más de a la industria de la industria ¿vale? Gracias aplausos aplausos aplausos